Vamos a disfrutar mucho, vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien, tenemos buena música, tenemos alegría, ¿estamos listos para bailar acá? Vamos a disfrutar entonces, está con nosotros Sofía Reyes y nos va a hacer bailar a nosotros acá y a ustedes en casa. Vamos, a ver, muévelo. Sofía, W. Ok, suelte el ritmo. Muévelo, muévelo. Put your money where your mouth is. Muévelo, muévelo. Put your hands on the hands, baby. Muévelo, a la vida suena. Then I keep muévelo. Put your money where your mouth is. Muévelo, muévelo. Muévelo. Muévelo, muévelo. Así. Muévelo. Aquí no se pierde el tiempo, para arriba, abajo, al centro, adentro. Que esta noche está de fiesta, esta vida makes me happy. Boom, boom, make it pop la bomba. Para, pa, pa, pum, make it tromba. Todos para abajo, vuelta y otra ronda. Esta vida makes me happy. Don't want no fuck. ¿Qué es lo que dices? No, 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 no. I just want to have a damn good time. Do a big little dance with you. Wanna toss my hair, wanna make it stand. All the boys go. Put your hands on my hands, baby. Muévelo, a la vida suena. Ven aquí, muéve. Put your money where your mouth is. Muévelo, muévelo. Put your hands on my hands, baby. Muévelo, a la vida suena. Ven aquí, muéve. Muévelo. Put your money where your mouth is. Muévelo, muévelo. Puerto Rico. Muévelo. Oh, 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 oh